Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fear Emblem Warrior Street Hops. Continuamos la aventura, estamos en el capítulo 14 y tenemos una conversación de apoyo que es la de Ferdinand, así que vamos a terminar con esa al tope de relación entre Seth y Ferdinand, que veis que está en azul, pero llevamos tiempo que no llega al nivel verde y era por relación con el tema de su padre. ¿Cómo podría alguien como yo no darse cuenta de su error? Toma eso sugerencia en serio. Buenas, buenas noches, pronunciar aquí y asegurarte de que duerme. ¿Qué? Ya se entienden bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. Recordemos que después de lo acontecido en el Fuente de Merceus y lo del padre de Pérdina, la relación ha quedado un poquito como... Lo obliga a hacer cosas... No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no... No puedo ver si no... Para poder encarar la traducción y軍 la gente, porque nuestros avocados siempre los hermanos y demás... quiénes han ya potenciado y que los padres más que asistieron... Pues eso es lo que sea, ¿verdad? No, no se ha perdido... Tener la duda de que los padres de su cumplea. Pero la parte de su amor, los padres están como... Espera, te cuento. No puedo entrar en el pueblo de la iglesia ni la iglesia. No puedo entrar en ningún mundo. No puedo entrar en el pueblo de la iglesia. No puedo entrar en el pueblo. No puedo hablar de tu historia. ¿Qué pasa? No, no... Lo que me preocupa a mí ahora, por ejemplo, es que no se sumen las tareas. Por ejemplo, ahora tengo 7, que después de coger cosas salga 9. Está al tope 7. Entonces tenemos sed que puede ser 7 cosas. 7, ejecutora, bailarina. Lo sumimos para gastar, pero tampoco... No lo vamos a usar, no voy a usarlo. Vamos a entrenar, porque el resto todos tienen ya... Estos tienen el rango grande, ¿no? Vale, perderán sí. Linhar. Odispo oscuro. No estaba Linhar, ya con clase máxima. No, era el máximo rango que tenía Linhar, ¿eh? Kaspar. Vale, me vas a entrenar de paladín. Denardeta. Está con Hirte Weaver. Dorotea. Petra. Puede ser lo que ella quiera. Mónica. No llega al máximo tampoco. Me estás lastimando, tío. ¿Qué le falta, Mónica, para subir de paladina ya? ¿Me está entrenando? Lorenz. Javier Osacro. Está bien. Ignaz. Está caballo también. Disetea. Tiene una a tope. Yuri. Constance. Manuela. Ya estamos en el sello supremo. Gremor y Manuela. Oye, las últimas peleas me gustaría llegar a todos, ¿no? Bueno, sería demasiado. ¿Sí? No, lo pone en manual. Jeriza. Vale, este está también. Y Shamir. También está, también a caballo con arco. De entrenar. Vamos a cambiar de paladina. Vamos a cambiar de paladina. ¡Ah! Yذbre. Pmedeo como el nivel de apoyo que tenga, ¿no? El compañero. Vale. Ya está. Quieres un poco continuar en el entrenamiento consecutivo hasta que una unidad domine una clase o se agote en los puntos de entrenamiento. Vamos a cocinar, antes de empezar las misiones de este territorio, recordad que vamos contra Dimitri y Dimitri no lo va a jugar, es el anterior capítulo, se llena rápido, vamos a cocinar con gente que está a puntito, vamos a Mónica, a Mónica no le gusta cocinar, Geriza y Yoriba, rara combinación hemos hecho aquí pero bueno, la verdad es que los personajes de Geriza y Manuela, me sobran pero un montón en el campamento, pero como los tengo ahí, no te ha quedado muy bueno, hay que cara por ahí. Están contentos ellos por eso, si se lo comen, tenemos 6 tareas más, vale Mónica era una de las que estaba más cerca, no me cae nada bien, me gustaría que Edelgar tuviera a Dimitri a Ferdinand más cerca que Huber, Huber es un personaje que no me cae nada bien, lo podría sacrificar desde el principio, no lo creo, vale, provisiones, Mónica ya no podemos, Samir, bueno vamos a ver la SM, los que están colados ya no vamos a hacerlos, vamos con los que nos faltan más o menos, ya sé, ahora podemos hacer, hacemos esto y ya nos vamos a pelear, vale, un premio, bueno, vamos a Estratega, los premios están al lado, nos van a dar una pluma de búho, no sepáis, sirve, el misero que permite, tiene múltiples usos, vale, se podemos regalar, no hemos regalado nada en todos los tiempos, Estratega, vale, recordad que nos van a hacer la envólvete, hace lograr el desvío como el perro y el gato, Tienjad y Kaspar, vale, terreno de los Albany Occidental, haz que los caballeros atacantes se retiren, los asesinos de los caballeros de Seiros han lanzado un ataque sorpresa contra el ejército del imperio, evite que complete la visión, esto fue distraernos, me dijeron, nos iban a distraer por un lado para atacar luego por el otro, hacerse otra vez con Garret Mag, tratar el caballero sacra y otros enemigos, vale, vamos con los cuatro protagonistas de siempre, vamos a guardar, voy a luchar, 7 minutos, 500 soldados, derrota al caballero sacra del asesor aliado, y el 54 tiene, si hay perdida, a poner el delgar donde está, el desbocador ha aparecido, vamos, 500, ojo, 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 eh, que van a la fortaleza, a la plaza, eh, tengo dos minutos para embarcarla, eh, el juego se flipa bastante, ¿no? tiene nivel 48, es que tienen que poder barrerlos bien, hay que me fui equivocado, ya no llego, me pierdo, un minuto, ¡Muchesfor, 2011, 2021! ¡Muchas decide! ¡Muchas decide! Ya barrio Chico, chico, chico Chico, chico Chico, chico He de la Paladina Weaver en el cáncer subjetivo. Vale. Vale. Vas a proteger a la Paladina Weaver. Yo también. Tu ataca. Con toda. Joder, no paran de salida en el enemigo, chico. No paran de salida en la paladina. No paran de salida en la paladina. No paran de salida en el enemigo. No paran de salida. Más que contra. No paran de salida en la paladina. Una espada. ¿Voy a cambiarme una espada o algo? ¿Esto fue? No llegan los 500 todavía, pero con toda la borrilla que yo expondo, ya sé. ¿Voy a bajar? ¿Qusta? ¿Estaba de 30 años? ¿estás oír? Sigo que llevo unas armas malísimas, ¿eh? Vamos a ver por ello, ¿eh? Venga, vamos con todo. ¿Qué viene? No, 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 no. No, 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 que vuelvo a rotación. Muy claro que no, la rep죠ica-ja, práctica. No, me falta. El canto, no, ¿eh? Quizá no te ofre wood a un nuevo nav點 e inación, ¿eh?, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a pasar el golem Voy a pasar el golem Tendrán el momento que nos ponga en bestia de estas Como objetivo principal Me da tiempo de sobra, pero he quitado bastante más el golem Tienes espacio para suministro Volvemos al campamento Tenemos el desvío del Caspar y Linhardt todavía pendiente Pero volvemos al campamento para ver qué suministros tenemos Y si ve que hay despedición Vamos a ampliar estructuras Vamos al maestro Cadena táctica Uno más para aumentar el nivel Yuri Kair de expedición Vale Vamos al guerrero Esto es el tender Guerrero Esto puede arreglarlo poquito Reforjar Reforjar Uff, espérate Tiene nivelada Zoltan esta Espada forjada por la habilidad artesana Zoltan Ah, es que me interesa esa Yo tengo armas buenas Y estas van con armas de mierda ¿No? Lo voy a mirarlo mucho Es que me estoy pasando cosas con armas malísimas ¿Esa se la puede poner el...? La guadaña ¿Esa se la puede poner el férdior? Él lleva ahora mismo una cosa que quita 135 Edelgar lleva una cosa que quita una chasesina de 80 de mierda Madre mía Hacha demoniaca Hacha demoniaca Y es una D, eh Hacha de valor Vamos a ver si la hacha demoniaca esa podemos mejorarla, vale ¿Y Caspar? ¿Qué lleva? Hacha de acero Los polos quitan bastante con lo que les pongo Vale, pues a Caspar le vamos a poner la... La de valor esta de... De... De 121 Se la vamos a mejorar Y a Edelgar le vamos a poner la demoniaca Que sea Se quita más que la que lleva Bueno Y vamos a dar esto Y se las mejoramos ¿Qué es el mejor equipo? Los que no están peleando Que los que están peleando No puedo Bueno, pero esto ya quítalo bastante El valor ¿Y a Edelgar? No, a lo mejor no puedo hacer nada ¿Comentar daño? Ya sé nada, ¿no? Casi nada Vale, eh... Vamos con los entrenamientos Eh... ¿Se me ha vuelto a batallar? ¿Eso estaba antes? Sube de nivel Casi que así los estoy poniendo a la par de Seth, eh Y Seth tiene el nivel 61 Para donde ya los estoy subiendo un montón de nivel a este Que me interesa Porque pronto Yo creo que pronto Se va a complicar mucho las cosas Y me va a poner bastante... Y a lo mejor algún personaje me dice Este personaje no puede pelear en este momento No me fío Vale Vamos a unidad, Yuri Es el mejor momento Es el mejor momento Pero... Ya me lo pides Vale, están las montañas Es nuevo Esto es lo que parecía una escanda Calada imposible Alcanzas al pico de una montaña Una pequeña montaña Ignoras el agotamiento y deleitas con la vieza del lugar Después de una reunión de paseo Tanto Seth como Yuri deciden descansar un rato La pregunta No Sea Tengo que... Tengo queme file La última Y ahora nos vamos a pelear otra vez Estamos preparados Tenemos el desvío, con Linhan hay que subirlo de nivel para ahí El desvío, porque si no Nos dicen que vamos a ampliar la estructura Anillos de habilidad ágil Por lo que ya llegaremos al nivel máximo de campamento Uy, no se que he hecho Defensa, vale Terredor Sea War Nivel 49 Nivel 48 No lo hemos leído, espera Los refuerzos del ejército de la alianza Ayuda al ejército de la alianza a eliminar a los bandidos del territorio de la Sea War Para que los refuerzos puedan avanzar Vamos a ver que están las armas de los nuevos Y yo me voy a equipar la Zontan, creo ¿No? También Derrata 500 enemigos No hay ninguna de esto Esto es... Haz lo que quieras O no, haz lo que quieras, aguanta Como sabemos que en la medida de la misión nos están pidiendo un montón de cosas Y se nos complica el tema ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Decapo la Asesino Ya les estoy dejando que hagan lo que ellos quieran, eh Libertad máxima ¿Pero si me toman las bases? Mejor. ¿En apuros? ¿Muestra en apuros, Edelgar? ¡Uy, uy, uy! ¿Quién está metiendo una caña, Edelgar? ¿El hacha de Mónica esa tiene algo que le quita vida? ¡Ojo, eh! Sí, sí, sí. Tiene algo. Tiene algo ese arma. O algo. Está perdiendo vida otra vez. Voy a controlarlo, eh. Pero ¿por qué pide vida? Tú, 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 tú. Tú, quédate aquí tranquilita. No entiendo. No le pasan a un poco como a mí. ¡Voy! 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 Se ha quedado la mitad otra vez Se la han perdido Otra vez está en apuros Pero es que esta fiesta es tonta Quédate quieta Porque está perdiendo vida Pero se nos falta esto Quédate quieta 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 y 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 ya ya no puedo subir de nivel campamento o sea puedo acabar todo pero no me quedan cosillas vamos a verlo de la arma inventario y 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 espérate que la de vale estamos con es que esta también hace daño vamos al herrero reforjar reforjar necesito subir el rango de lo que he subido ahora el C el B la forja vamos a forjar arma no reparar arma esto hacha oxidada wow ponte esta hacha que fue usada en la guerra de los héroes por los gigantes de Weaver del imperio no va a poder usar la delgar ¿no? joder pero esto no pero como eso y 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 ya se la forjo será mejor todavía más joder vaya hostia va a meter el casparto y 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